Hola amigos el día de hoy vamos a estar haciendo unos cupcakes espeluznantes para nuestras fiestas de Halloween Para hacer nuestros cupcakes de ojos vamos a utilizar fondant blanco y cortaremos círculos del tamaño de nuestro molde de cupcakes Con fondant verde o del color que más les guste vamos a recortar unos círculos más pequeños Con un poco de fondant negro vamos a recortar otros círculos todavía más pequeños Y por último con fondant blanco vamos a recortar unos círculos muy pequeños Poniendo una muy poquita cantidad de pegamento comestible comenzamos a armar nuestros ojos Con un plumón comestible de color rojo agregamos detalles o también lo pueden hacer con colorante y un pincel Para hacer nuestras calabazas ahora recortaremos círculos de color naranja Con el mismo cortador de círculo que utilizamos vamos a marcar ligeramente las líneas de nuestra calabaza Cuidando de no cortar el fondant Y nos ayudamos con una de nuestras herramientas o un palillo para remarcar las líneas Extendemos un poco de fondant negro y lo recortamos de forma triangular para hacer sus ojos Para su boca recortamos un círculo por la mitad y con el mismo cortador le damos forma de media luna Ahora con una navaja o exacto recortamos los cuadraditos para sus dientes Y armamos nuestras calabazas con un poco de pegamento comestible Por último agregamos un pequeño cuadrado de color verde Para nuestros cupcakes de Frankenstein vamos a recortar círculos de color verde Y también unos círculos de color negro ligeramente más pequeños Partimos a la mitad los círculos de color negro y recortamos unos pequeños triángulos en el borde Y así formamos el cabello de nuestro Frankenstein Con fondant blanco recortamos unos círculos más pequeños para sus ojos Y lo pegamos con muy poquita cantidad de pegamento comestible Con un plumón que sea comestible de color negro agregamos los detalles O también lo pueden hacer con colorante negro y un pincel Por último hacemos pequeñas bolitas de color verde para formar su nariz En una manga sin duya solamente recortamos la punta para poder embarrar nuestros cupcakes de buttercream Y con una pequeña espátula aplanamos las imperfecciones Para poder pegar nuestras decoraciones Y ahí lo tienen unos lindos y espeluznantes cupcakes para estas fiestas de Halloween No olviden suscribirse y darle like para más videos Te dejo el enlace para hacer un lindo pastel de momia para acompañar tus cupcakes de Halloween ¡Nos vemos la próxima!